Los accidentes de tránsito, especialmente involucrando buses extraurbanos sin mantenimiento ni control adecuado, son una preocupación seria. La falta de cuidado en estos vehículos no solo pone en riesgo la seguridad de los pasajeros, sino también la de otros usuarios de la vía. Es por eso que ha iniciado la inspección y supervisión de buses extraurbanos y rutas cortas por parte de la Dirección General de Transportes. Y lamentablemente en los últimos dos días han ocurrido varios accidentes de tránsito en los cuales ha estado involucrado el transporte extraurbano. Es importante mencionar que muchos de estos se han provocado con motoristas y vehículos livianos. Pues acá hacemos recomendaciones nosotros a las personas que manejan transporte extraurbano, a los pilotos y a todo el público en general, a que primero sepamos de que estamos en una temporada donde ha estado lloviendo y el asfalto está mojado. Esto pues causa de que los vehículos se deslicen y provoquen accidentes, por lo que hacemos un llamado para que guarden la distancia prudencial, también que tengan óptimas condiciones el sistema de frenos y el sistema de luces. Nosotros como Dirección General de Transportes pues estamos haciendo operativos en las diferentes rutas con el propósito de verificar que todo el transporte que está circulando a nivel nacional pues tenga y cumpla con los lineamientos que la Dirección General de Transportes exige. Según las autoridades de la Dirección General de Transportes, desde enero a la fecha se han realizado operativos en el territorio nacional, por lo que los buses extraurbanos que se transitan por la ruta al Pacífico han recibido mayores sanciones. Durante este año han realizado 1.500 operativos a nivel nacional. En lo que va de este año se han supervisado aproximadamente 27.000 unidades de transporte extraurbano. Hemos hecho más o menos 1.500 operativos en carretera y estos también llevan operativos conjuntos con Provial y el Departamento de Tránsito de la PNC. Y vamos a continuar con estas acciones para tratar de garantizarle a los usuarios que el transporte que están utilizando es transporte que cumple con los lineamientos. Pero dentro de estas sanciones que hemos impuesto hay un total de 203. De estas, 61 son por transporte ilegal, que es el que en su mayoría incumple con la normativa vigente. Y lo que hacemos es que se les multa con 25.000 quetzales y también se presenta la denuncia penal en el Ministerio Público. La segunda causa es por no tener el registro de pilotos y la tercera es por no tener la póliza de seguro vigente. El comunicador de la Dirección General de Transporte indicó que están coordinando con otras instituciones para realizar operativos durante el próximo mes para evitar accidentes en carreteras. Cabe resaltar que estarán supervisando el tema de la tarifa y evitar el exceso de guatemaltecos en buses extraurbanos.